Hoy preparamos unas croquetas de bacalao a la portuguesa, son unas croquetas sin harinas que quedan deliciosas. Suscríbete al canal, es totalmente gratuito y vamos a disfrutar cocinando. Lo primero que haremos es cocer las patatas en abundante agua con piel y todo. Cuando las pinchemos con un cuchillo y ésta caiga fácilmente estarán listas. Así es que apartamos, reservamos y esperamos que se fríen un poco para no quemarnos. Y por aquí tengo dos cebollas medianas, que podemos hacer dos cosas. Una, trocearla muy pequeñita y añadirla cruda. O dos, como voy a hacer yo, saltearlas un poco en la sartén. Así es que primero las pelamos, las lavamos y las troceamos a trocitos pequeños. Si decides ponerla cruda, te aconsejo que ponga bastante menos cantidad. Ponemos una cucharadita de aceite en una sartén, añadimos la cebolla, un poco de sal y esperamos a que se ponga tierno y transparente. Picamos abundante perejil fresco. Cuando la cebolla esté tierna, la apartamos y reservamos. Pero la vamos a colar para que suelte el exceso de aceite. Y por aquí tengo el bacalao. Yo he comprado un bacalao congelado que ya venía desalado. Puedes utilizar el bacalao que más te guste o que más te convenga. Si te gusta el que viene desecado y en sal, pues ya sabes que tienes que ponerlo en agua 48 horas antes y hacerle varios cambios de agua para que esté listo. Es importante que le quitemos el exceso de humedad con unas servietas de papel o con un paño limpio. Y normalmente esta receta se hace con el bacalao cocido. Pero a mí me gusta más pasarlo por la sartén, como ponerlo a la plancha con una cucharadita de aceite de oliva virgen extra. Así es que lo pongo en una sartén antiadherente. Lo pongo por la parte de la piel primero y luego cuando se haga le doy la vuelta. Cuando esté listo lo apartamos y reservamos. Y esperaremos a que pierda temperatura para no quemarnos, porque hay que desmenuzarlo y quitarle todas las espinas. Cuando la patata esté ya más templada le quitamos la piel que como veis sale muy fácilmente. Y la vamos chafando con un tenedor o con un triturador de patatas. Una vez listas, cogemos un ajo. Bueno, yo en mi caso voy a coger uno, porque no me gusta el sabor muy fuerte a ajo. Pero si te gusta más sabor a ajo intenso, ponle dos o incluso tres. Lo que sí te recomiendo es que lo piques muy muy pequeñito, para no encontrarnos luego los trocitos de ajo grande en la boca. Y como nuestro bacalao ya está templado y se puede manejar, pues con las mismas manos le vamos quitando la piel y las espinas. Y lo vamos desmenuzando con la ayuda del utensilio que más te sea cómodo. Yo me ayudé de dos tenedores, también lo puedes hacer en una procesadora de alimentos. Y ya tengo mi bacalao listo y desmenuzado. Así es que se lo añado a las patatas, todo para dentro. Le añado también la cebolla, los ajos, el perejil y un poco de pimienta molida. Eso ya es un toque personal. Como el bacalao hay veces que viene más salado que otras, pues vamos a mezclar primero antes de ponerle el huevo, para saber si está en su punto de sal o hay que añadirle. Ay, se me olvidaba. También voy a añadirle una cucharadita del aceite de haber sofrito la cebolla. Y seguimos mezclando. Cuando veamos que ya está todo bien mezclado, con un tenedor o una cuchara, cogemos una porción pequeñita y lo probamos. ¿Que lo vemos bien de sal? Pues ya se queda así. Pero en mi caso estaba soso, entonces le añadí media cucharadita de sal. Y ya podemos añadirle los huevos batidos. Mezclamos muy bien para que quede todo bien homogéneo. Y le damos forma a las croquetas. Puedes ayudarte de dos cucharas como yo, o hacerla como tradicionalmente estamos acostumbrados con las manos. Otra forma más rápida es meter la masa en una manga pastelera. Cortar la punta de la manga para que quede una boca ancha. Haces una especie de churro todo a lo largo y con un cuchillo vas cortando las porciones. Escoge la manera que te sea más fácil. Yo para este almuerzo voy a utilizar solo 12, pero me han salido 30. Las demás le pones film transparente por encima, la pones en la nevera, la puedes utilizar al día siguiente o por lo menos dos o tres días te dura en la nevera. También puedes congelarla, puedes meterla así en una bandeja separadas unas de otra y cuando estén ya congeladas, pues entonces ya sí puedes ponerla en bolsas independientes. Y utilizarla cuando más lo necesites. Ponemos abundante aceite de oliva en una sartén y esperamos a que caliente suficiente, pero que no llegue a humear. Cuando se vayan dorando, poco a poco y con cuidado le iremos dando la vuelta hasta obtener el dorado que a nosotros nos gusta. Yo la verdad es que me gustan bastante tostaditas. Entonces la escurrimos y la ponemos encima de papel de cocina para que absorba el exceso de aceite. Y rápidamente abro una para que veas como queda por dentro. Mira que delicia. Quedan tiernas, jugosas, un poco crujientes por fuera, con ese intenso y rico sabor a bacalao. Mi pescado preferido. Dime en los comentarios si también es el tuyo. Y por eso tengo muchas recetas con bacalao en el canal. Por ejemplo, entre otras muchas, una ensaladilla malagueña con bacalao deliciosa. O también un arroz con bacalao que te encantará. No olvides dejar tu like, dedito arriba si te ha gustado el video. Y te deseo como siempre que pases un maravilloso día y hasta la próxima receta.